Manuel Ibarra es mi seleccionado. El padre de Manuel abrió en 1940 lo que hoy es la barbería más antigua de México y desde hace 21 años él se hace cargo totalmente de ella. Mi papá estuvo 60, 60 años, cumple 23 de fallecido. Mi tío, mi hermano y mi papá fueron los dos mis maestros. Manuel ha dedicado toda su vida a este pequeño negocio familiar y es algo digno de admirar. Mi papá tenía eso de que el ejercicio es la vida y el descanso es la muerte. Eso lo tengo diario. Porque a pesar de todos los problemas que han ocurrido durante 80 años, es gracias a su esfuerzo que este pequeño lugar sigue dando servicio y resistiendo al paso del tiempo. Y en un momento tan complicado como el actual, el amor de Manuel por su negocio y profesión es un ejemplo impresionante para mí. Hasta cierto punto se quedó solo mi papá, ¿no? Y fue cuando me decidí, ¿no? De decir, no, pues, ayudar a mi papá, ¿no? Y todos mis amigos, sobre todo uno que es muy canijo, me dijo, tuviste que estudiar artes plásticas para ser peluquero. Y sí, yo con, ¿cómo se puede decir?, con orgullo lo platico, ¿no? Y es por personas como él que siento el mayor de los orgullos representar a México cada vez que salgo al campo. Porque esta camiseta es garra, lucha y pasión como la historia de millones de mexicanos allá afuera. Pues es un orgullo, ¿no? Es un oficio honrado. Hay que morir entero, ¿no? Mientras se pueda, perfecto. Y gracias a Dios, pues, aquí estamos y que viva México.